Nunca fue mi amiga, no somos amigas, no la considero mi amiga. Yo de todo en cinco años, de todo amigo, de todo. Egos fueron, vinieron, pleitos fueron, vinieron. ¿Saben? Pues que uno viene del barrio. Yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse. Estas dos conductoras parecían ser las mejores amigas. Pero una vez que se apagaban los reflectores, venía la fea realidad. Galilea Montijo le hacía la vida de cuadritos a Lili Brillanti. Fama, sin fama, con dinero, sin dinero, me he defendido y siempre me voy a defender. Héctor Zandarte, Galilea Montijo y Lili Brillanti, sin duda alguna, eran los conductores favoritos en la televisión mexicana. Pero, según dicen varios medios de comunicación y personas cercanas, de un momento a otro a Galilea se le empezó a subir la fama. Ella filtraba todas estas notas en contra mía, que si yo le quitaba el vestuario, yo salía más tiempo que el de ella. Rápidamente empezó a tratar muy mal a todos, pero sobre todo a Lili Brillanti. Galilea Montijo no solamente ganó el reality show Big Brother, sino que también se hizo, novia de un famoso futbolista de aquel entonces llamado Cuactemoc Blanco. Según se ha recordado, Galilea Montijo no podía ver ni en pintura a Lili Brillanti. Ella estaba segura de que Lili le estaba coqueteando a Cuactemoc Blanco, mientras la tapatía y el jugador de fútbol mantenían una relación sentimental. Cada que podía, la hacía a un lado, se reía en su cara, y cuando le tocaba estar a cuadro, le hacía la vida imposible. Por si esto no fuera suficiente, según Lili, Galilea hablaba muy mal de ella, con todos los productores. Pero la gota que derramó el vaso para Galilea fue que nada de esto funcionaba. Lili Brillanti seguía brillando. Durante un arrebato que Galilea tuvo en un ensayo, para el sketch llamado Dos niñas de cuidado, Galilea se atrevió a darle tremenda advertencia, asegurando que ella le haría frente físicamente hablando. Desde ese momento cortaron toda comunicación. A pesar de que las cosas no salieron bien entre ellas, Lili prefirió no meterse más en el asunto. Cuando salió del aire el programa Vida TV, emprendió su camino en otros proyectos. Después de haber revivido ese momento tan delicado que tuvo con Galilea, tras esta polémica, Gali rompió el silencio. Primero que nada, Flor Rubio mencionó que la verdadera razón por la cual Galilea y Lili se dejaron de hablar, sí fue por Cuauhtémoc Blanco. En ese momento, Galilea interrumpió y dijo que eso no era cierto. La periodista de espectáculos dio a conocer que Lili Brillanti estaba sacando muchísimos trapitos al sol de la tapatía. Y eso no le pareció. Lili Brillanti ya era reportera y empezó a sacar muchas notas no muy agradables de Gali. Tras la explicación de la tapatía, sus compañeros decidieron apoyarla. Con sus propias palabras, Andrea Escalona mencionó, hay gente que vive de la fama y gente que vive de la infamia. Entonces sacar algo de hace 20 años para hacerte notar, para ponerte en el reflector, no está padre. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.